Vamos al game, vamos a empezar a soltarnos un poquito, porque después si sigo así me va a dar una cosita de corazón. Atención si usted está en su casa, póngase cómodo, siéntese, porque hoy le tenemos a ustedes una ultra mega información de esas que a Angel Lizardo no le gusta porque empieza inmediatamente a asumir una actitud irracional y es que nada más y nada menos que las exponentes de música urbana, Jailin la más viral, sí señor, esa mega artista y la más door, la más door, la más door, ya están haciendo fiesta luego de realizar un feature de colaboración según Jailin, el tema es el tema más pegado del momento y ya tiene una agenda de varias actividades en el país supuestamente, mírenla ahí señores, esa dos ultra mega mamachongas artistas, mírenla ahí, quisiera usted hacerlo, que no, no va, vamos a escuchar las declaraciones, vamos a ver el video. ¡Gracias! 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 Son las artistas del momento! ¡Gracias! 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 Mira, yo pagaría, voy a pagar mi cobalto. Tienen que, atención producción, tienen que respetar este espacio. Porque ustedes, ahora nosotros somos los relacionistas públicos de la Mastor, para uno estar, ahora estamos nosotros promocionando un party de la Mastor, aquí en nosotros. Conte claro, y vino puesto para producción hoy. No, 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 atención producción, vamos a respetar el espacio, por favor. Vamos a respetar el espacio. ¿Pero por qué, mi amor? Si son dos jóvenes. Este tipo de, este tipo de, pero por qué, son dos jóvenes, pero que, o sea, ¿cómo vamos a utilizar nosotros este espacio? Para servirle de relacionista público a esta, ¿qué me importa a mí que la Mastor le haga un party? O sea, a mí ella no me está pagando promoción para yo, para yo, para yo, di que, di que está promoviendo. No, Lide, que están haciendo party ahora. No, pero no me interesa. La Mastor vino aquí a la patronal y cantó. A mí no me interesa, esa mujer anda haciendo party. No me interesa porque yo entiendo que la Mastor no está pagando aquí un, un centavo, para promocionar eso. O sea, estamos promocionando una tipa que no tiene tanto. Pero escúcheme, pero eso no es entretenimiento, eso es promoción. Entretenimiento, wey, otra vaina, eso no, eso es promoción. ¿Qué dice el título? Estamos de que hacen un party que es eso. Sí, que están haciendo party, que están picando. Pero aquí nosotros hemos criticado eso. Eso es promoción. Que Yailin no hace música, que no hace fiesta. Y ahora que la está haciendo, ella dice. Pero estamos promoviendo, hermano, una sin talento y otra chopa. ¿Me entiende? ¿Usted quién? La Comisión Nacional de Espectáculo Público. ¿Qué es lo que estamos pagando? En esta prensa. En esta prensa. En esta prensa. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye el tema. Oye, oye el tema. Yailin y la Mastor la hacen su primera fiesta en una discoteca. ¿Qué es su promoción? Promoviendo, promoviendo lo más bajo de la música estamos nosotros. Pero que usted ha dicho que Yailin tiene que ponerse a hacer música. Él ha dicho 800 veces. Ok. Y ella la está haciendo. Ok, pero no tenemos nosotros que venía a este programa. ¿Cómo es eso? Ah, pero que usted sabe criticar. No destaca. No destaca. Ahora dime. ¿Qué cambia eso? Él es. Baja la gasolina. ¿Eh? ¿Qué pasa con eso? O sea que eso lo atacamos. Es crítico. Un poco con esa, con esa noticia de que la Mastor. Oye, oye qué noticia. La Mastor la haciendo una fiesta con Yailin. Oye qué noticia. Vamos a respetar el espacio. Vamos a respetar el espacio. Así no. Que este programa lo ve, este programa lo ve gente fina, gente educada, profesores, maestros, abogados, gente retirada del arte de sociedad. Vean este programa para nosotros saltarles, di que en el aire, di que di que la Mastor. Hacieron una promoción de la Mastor. ¿Qué es esto? Como que estamos hablando de Shakira. ¿De quién que ustedes creen que están hablando? ¿Me entiendes? Una tipa que se sienta en un programa decidir que queda todos millones en una cirugía. ¿Qué es lo que estamos pagando? Creo que esas son las artistas líderes que el pueblo quiere. ¿Qué artista que el pueblo quiere? Olvídese de eso. Por eso fue que Macory pagó. Y que esto de que la, de que promoviendo un concierto, un party de la Mastor. Y que, y que estamos, no, te voy a ponerme así porque yo no me voy a hundir con ustedes. No. Eso de eso se ve demasiado bajo. Tú lo que está aquí ya, porque. ¿Y cómo es esto? Tú lo que está aquí ya. Porque. ¿Y cómo es esto? Que estamos promoviendo un party de como que para la Mastor de Karol G. ¿Qué aporta la Mastor a la RD para nosotros darle ese mérito de nosotros hablar en este espacio aquí? Dique de ella. Le ha quemado el Instagram a Yailin dándole fuego. Y Yailin no la ha devuelto para atrás. Míralo ahí el resultado. Y Yailin, ¿qué aportan esa gente al país? Míralo ahí el resultado. Si esas mujeres aportaran, si esas mujeres por lo menos, no sé, aportaran. Uno le dice, wow, sí, destacando que la Mastor ya está haciendo party. Pero, ¿qué aporta a uno? O sea, nos vemos como los más bajos. Dique, dique, ¿qué es eso? Dique, dique uno, dique hablando, dique de la Mastor. En este programa. Vamos a respetarnos. Así, ¿no? Creo que en la cita del momento, Dios mío. Así, ¿no? ¿Quién está más pegado que la Mastor? Aquí, díganlo. A ver si yo estoy equivocado. ¿Quién? Aparte de Lupita. Así, ¿no? Aparte de Lupita. ¿Quién más está sonando aquí? Ellos pueden estar pegados, pero no podemos estar hablando. No, 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 no. Ahí está. 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 Ok, pero eso está, pero que nosotros está aquí, esa promoción. Esa artista no están pagando promoción para nosotros está hablando de ellos. ¿Entiendes? Y menos de la Mastor. No, es que tú lo ves de otra óptica. Es que aquí hay que poner obligado, eh. Mi madre, esta televisión nacional, acuérdese, que este es el canal más prestigioso que que tienen el canal 10 de telenol como usted en pleno canal prestigioso usted me viene a hablar a mí de que de la más dol de que de que de que de que de que como que llegaron de su promoción entiende por esto yo cobro por hablar de gente esta tipa no suma este tipo no aporta nada para darle para nosotros estarle dando una connotación social gracias voy a dar una orden aquí expresa óyame bien este que está aquí va de una orden de empresa cuando este señor venga aquí a estar hablando de que defendiendo ya el indique que ella es limpio de no lo interesa a nadie no no interesa a una fiesta del amador es muy diferente usted promueve una fiesta que hizo una tipa que no que realmente no aporta nada ni está pagando promoción a una noticia de índole internacional como tenemos ahora al director de cultura y espectáculo público aplausos para ellos listados y que limpiamos aplausos a la vida de cultura también limpiamos limpiamos y fue una televisión en youtube no pasar por en televisión nacional hablando de que de que la de música dominicana en realizado no porque ya puede tener un millón de puestos inyecta eso se compra el disco como vamos a ver vamos a correr vamos a ver la mirada ya haya eso lo que a ti te duele pues que tú ve a piquete a tú sabes como se ríe la quiere pellizca si la pudiera agarrar pero en la pantalla tiene de que de que uno de que 1.5 millones tiene en el mundo en tres días m la mira como si le es una negrita bella una mujer no sabrosura de que 5 en tendencia no vamos a respetar la audiencia llama el público ya me número de teléfono usted también está dispuesto no me digo estoy dispuesto y yo quiero darse esta afieta de la magdao y algo muy lejos y yo la quiero de ahí ahí que se sientan los olores corporales saber qué tipo de perfumes usan en sufecura que déjenme de su procura cerca quiero dar meses echa usted va conmigo más y que nadie quiere una mujer que va a una entrevista y dice que gato dos millones una cirugía y después salen un vídeo que no le están pagando los parias tres mil pesos o sea tú me entiendes